Acuario Acuario, pues fíjate Acuario que según la abuela Gina, tú eres uno de los signos más inteligentes del Zodíaco. Y esta semana esto va a ser un poquito complicado para ti porque de repente te puedes sentir como un extraterrestre o como que estás en un país donde nadie habla tu lengua. Va a parecer que la gente a tu alrededor no solamente no entiende nada de lo que tú le estás diciendo, sino que te va a costar trabajo tenerle paciencia y tolerancia a la gente que está a tu alrededor. Esto es porque a ti no te va a afectar tanto a nivel emocional ni sentimental lo que anda pasando por ahí. Sí, sí, ya sabes, la energía de la semana Acuario no me lo va a tocar tanto. ¿Por qué? Porque tú eres lógico, tú eres práctico, tú buscas soluciones, no te centras nada más en los problemas. Y si bien es cierto que Acuario también esta semana va a estar pensando si está donde quiere estar, si realmente lo que tiene en este momento en su vida lo hace feliz y vas a estar de alguna manera revalorando también, pues es cierto que tú no te pierdes en esas cosas. Acuario generalmente se ocupa, tiene la mente diario demasiado ocupada para quedarse pensando y dándole vueltas a este tipo de cosas. Pero los humanos comunes como nosotros, pues generalmente no siempre entendemos Acuario y a veces decimos es que es muy frío, es que no le molesta que la gente sufra. No, al contrario, precisamente porque te molesta ver sufrir a la gente, por eso te alejas en ocasiones. Y esta semana es lo que te va a estar sucediendo. De repente vas a empezar a escuchar demasiados problemas y tú vas a estarte preguntando, bueno, y si te están hiriendo, si te están lastimando, ¿qué haces ahí? Y esto incluye a los casados. Sí, 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 a mis Acuarios que tienen pareja en este momento, esta actitud me los puede llevar a tener muchos problemas porque su pareja lo que puede percibir es que a ustedes no les importa lo que está pasando con ella o con él, o que no le están dando demasiada importancia a la relación. El consejo de la abuela, mis Ángeles, hay que tomarnos las cosas con filosofía y aunque les esté molestando lo que están oyendo, más vale que pongan atención y hagan como que sí les interesa, aunque para ustedes sean tonterías. Hay que ver que para la familia, a lo mejor esas cosas que a nosotros nos resultan fáciles de resolver, la persona que nos las está contando, pues sí las ve como algo muy difícil de solucionar porque sienten y piensan diferente a nosotros. Y pues signos que son demasiado lógicos en el Zodíaco, tenemos como tres o cuatro mis Angelitos contra doce que somos, pues digamos que eres tú contra el mundo. Así es de que hay que bajarle dos rayitas, hay que ponernos súper comprensivos y sobre todo tolerantes Acuario, que no se te vaya a ocurrir eso de tus cuatro frescas de manera lógica de que oye, pero es que a mí me parece una tontería, a ti te parece una tontería, pero a lo mejor a tu mujer, a tu esposo, a tu hermano, a tu amigo, no les parece una tontería. Así es de que esta semana Acuario vamos a tratar de ser empáticos, de ponernos en los zapatos del otro, de escuchar y pues si no queremos dar un consejo con decir no te preocupes, todo va a estar bien, podrías lograr más que con una de esas frases que te salen del alma como bueno y si te molesta pues muévete de ahí y si no te quiere pues déjalo y si tal cosa no te gusta pues cómprate otra. Y si tu marido, si tu esposa, si tu novia, si tu novio te está engañando pues hay muchos peces en el mar. No, no digas estas cosas esta semana Acuario porque te pueden poner como una persona insensible. Así que ya lo sabes, sobre todo los casados en casita, súper sensibles esta semana y sobre todo mis angelitos. Esta semana por ahí vamos a traer algunas personas que aparecen que ya son parte de nuestro pasado y tal vez ya las tengamos olvidadas, pero pueden reaparecer. Aquí mis angelitos, si ustedes viven en familia, si están casados, de preferencia los casados, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Así que si van a ver a alguien de su pasado, mejor lo decimos abiertamente. ¿Sabes qué? Fíjate que me encontré a fulana de tal o a fulano de tal. Y pues ahí platicamos un poquito. No se esperen mis ángeles a que sea alguien más, la persona que le dé la noticia a su pareja y esto se les vaya a transformar en un problema. Y eso de volver mis angelitos o de comenzar a salir nuevamente, cuidadito mis angelitos, no vaya a ser que estén cambiando, vota por alpargata. Pero bueno, los solteros esta semana van a tener una semana bastante agradable. Simple y sencillamente, mis angelitos, cuidado con esa boquita, sobre todo con los amigos. Vamos a tratar de no portarnos muy fríos para que no sea esa la idea, que se lleven sus futuras conquistas. Entonces no nos veamos tan lógicos ni tan prácticos, porque tal vez esta semana lo que la gente busque, pues el abracito sentimental, el que alguien les diga lo que quieren escuchar. Sí, ya sé que no son hipócritas a ustedes, si ustedes al pan pan y al vino vino, pero mis angelitos, ¿qué quieren? La semana va de apapacho, así es de que si quieren ahora sí tener suerte en los amores, pues hay que ponernos también nosotros a apapachar personas dándoles por su lado. Y bueno, para Acuario en el trabajo, esta semana pueden haber algunos cambios que tal vez no les agraden demasiado. Sin embargo, mis angelitos, tómense las cosas con calma y mucho cuidado con lo que van a comentar con los compañeros de trabajo o con los jefes, porque aquí sí que se me pueden meter, no en un problema, en muchos. Los cambios muchas veces, en el momento no nos agradan y una vez que comienzan a caminar las cosas, nos damos cuenta que nos están facilitando la vida o bien que no fueron tan desagradables porque de alguna manera nos beneficiaron. Así es de que por favor, tómate las cosas con mucha calma dentro de tu trabajo y evita decir no me gusta antes de que pruebes las cosas o de que conozcas a los compañeros nuevos que te pongan o al nuevo jefe o no sé de qué vayan a ir los cambios, pero si no estás tú convencido de que aquello no te va a gustar, mejor te esperas. Y ya que pasa el tiempo, pues ya darás tu opinión, pero porque ya viviste ese jefe a esos compañeros o porque ya te diste cuenta que esa nueva manera de trabajar no te agradó, no te sirvió y no te benefició para nada. Pero si van comenzando las cosas, hay que tomarlo con calma y sobre todo, hay que respetar las jerarquías. Jefe es jefe, Acuario, y aunque tú sepas un poquito más que tu jefe, sigue siendo tu jefe. Mucho cuidado con lo que decimos y con quejarnos. Ahora sí, Acuario, que no podemos quejarnos ni opinar de lo que todavía no probamos ni conocemos. En cuanto a tus compañeros de trabajo, es muy probable que algunos de tus compañeros o por lo menos uno se meta en algún problema y te pida a ti o que abogues o que por ahí seas testigo de algo. Mi consejo, no te metas en problemas esta semana. Ahora sí que me guardas tu capa de superhéroe y no te me metes en problemas y que cada quien pelee sus guerras. Tú de preferencia, dedícate a trabajar, ponle atención a tus problemas y deja que cada quien arregle los suyos. Sí, ya sé que soy muy cruel, ¿verdad, mis ángeles? De repente a veces les doy unos consejos un poquito duros, pero mis ángeles, en esta vida, si no aprendemos primero la palabra no, nos metemos en muchos problemas. Una persona que siempre dice que sí, es una persona que siempre está metida en problemas y la mayoría de los problemas que tiene la persona ni siquiera le corresponden. Y cuando hablamos de trabajo, yo aquí me he cansado de decirles, mis ángeles, en el trabajo no hay amigos, hay compañeros de trabajo. No hay lealtades, hay la necesidad de poner comida en nuestras mesas y si se tiene que poner la cabeza del mejor amigo del trabajo para que coma la familia, la gente lo hace. Y después viene la de perdóname, de verdad, yo no quería hacer esto, pero pues que hubiera hecho mi familia o yo debo dinero o tengo compromisos. Evítate que te rompan el corazón, Acuario, muy atento esta semana. Por otro lado, en casa, con la familia, con la pareja, como ya lo dije, puede haber desacuerdos porque te pueden considerar frío por dar tus puntos de vista como van. Evítate el tener que discutir y explicar demasiados los temas o tus puntos de vista, dándole a la gente por su lado esta semana. Yo sé que esto es mucho pedirle, Acuario. Sin embargo, para que esta semana fluya en armonía es lo que vas a tener que hacer. Salvo que quieras aventarte por ahí uno que otro problemita, pues tú adelante, tú dile a la persona, bueno, porque estás sufriendo, déjalo, vete otro lado. Uy, no, sufrir por amor es la peor tontería. Lo único que vas a lograr es que te vean como una persona fría. Esta semana, si quieres darle tú un consejo o ayudarle a encontrar una solución a alguien de tu familia o algún amigo, hazlo. Pero siempre escuchando y dándole por su lado a las personas. Acuérdate que esta semana a ti no te va a pegar tan duro el asunto sentimental y el emocional como nos va a pegar al resto de los signos. No te olvides, Acuario, que no toda la gente camina a tu ritmo, no toda la gente tiene, pues ahora sí que esa cabecita fría que tú tienes y no toda la gente ve los problemas como tú los ves. Acuérdate de lo que ya hemos platicado en este canal. Acuario ve las soluciones, mientras que el resto de los humanos lo que estamos viendo es el problema. Así que esta semana, Acuario, hay que tratar de entender a la familia, a los amigos y a la pareja para que tengas armonía esta semana. Pero bueno, Acuario, hasta aquí me quedo contigo. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Si te gustó este video, regálame un like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Aquí yo les doy un jaloncito de orejas cada semana. Y bueno, mis angelitos, espero que tengan una semana llena de alegrías y de bendiciones. Yo soy Gina Mateos y te agradezco infinitamente tu tiempo. Y ya lo sabes, ¿eh? Te quiere tu abuela virtual. Bendiciones. Bendiciones.